Chacarrita de mi vida Decídete a darme el sí No sé cómo te parezca, pero no me voy sin ti Mantiene Luis H, nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Y es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón Mantiene Luis H, nacido en el llano Prefiero andar en Guarache Que con choclo americano Mantiene Luis H, nacido en el llano Le contaste al confesor Que yo te quería ya sufrir Pero me robó tu amor La Virgen de Guadalupe Mantiene Luis H, nacido en el llano Prefiero andar en Guarache Que con choclo americano Mantiene Luis H, nacido en el llano Mantiene mi amor De haberte querido tanto ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.